Es muy habitual ver comentarios y artículos que hablan de una posible rivalidad entre la princesa Diana y la reina Isabel II. Pero cuando salimos del terreno de las especulaciones conspirativas, nos damos cuenta de que los hechos cuentan otra historia. El hecho es que el paso de la princesa Diana por la familia real británica cambió muchas cosas allí, y la reina tuvo que adaptarse para mantener la relevancia de la familia. La reina Isabel II, acaparada por su deber con la nación, se ausentaba formalmente, y a menudo como madre, o se hundía en sus cajas rojas con el papeleo del estado. Para la familia real, la obsesión de Carlos por Camila había pasado de ser un coqueteo aceptable a un serio obstáculo para el matrimonio. Además, provocaba una charla desagradable. Charles tenía 31 años, mucho más de la edad a la que siempre había prometido que se casaría. En 1980, si Diana no existiera, tendrían que inventarla. La primera persona de la familia real que se fijó en Diana fue la reina madre Isabel Bowes-Leon. Le dijo a su nieto que no se podía perder la oportunidad de Diana Spencer. A continuación, procedió a invitar a la joven a varios actos en los que estaba presente el príncipe Carlos. Fue entonces cuando la reina Isabel II decidió invitar a la joven a pasar un fin de semana en el castillo de Balmoral, acompañando a la familia real. Balmoral debe haber sido intimidante para Diana. Disfrutó de la comida real, ganándose los elogios del príncipe Felipe. Pudo mostrar sus habilidades domésticas y paseó con su príncipe alrededor del lago. Fue una gran contribución a la causa de Diana que apareciera tan feliz caminando pesadamente por aquellas llanuras empapadas. La reina la encontró encantadora y adecuada. Diana no tenía ni idea de cómo sería su vida como Windsor. Como consecuencia de las sustanciales diferencias entre sus edades, intereses y antecedentes, el éxito de su matrimonio requeriría inevitablemente que los dados se lanzaran con gran optimismo. La creencia de que el matrimonio de Carlos y Diana reforzaría a la familia real de forma significativa era compartida por la reina, el príncipe Felipe, innumerables monárquicos ardientes, casi todos los medios de comunicación y los propios novios reales. Al contrario de lo que muchos piensan, Diana fue aceptada y elegida por la realeza. La pareja solo podía unirse con la aprobación de la reina. No se arregló como una vez pidió Diana, que reaccionó con furia, pero la propuesta de compromiso solo pudo ser autorizada tras pasar por Isabel. Carlos, por su parte, expresó su temor de arrepentirse de la unión y deshonrar a la familia. Sin embargo, cuando se produjo el compromiso, la reina creyó que la joven no se adaptaría fácilmente. En una carta enviada a un amigo, en 1981, Isabel expresó, Confío en que Diana vivirá aquí menos de lo esperado. Y en efecto, el deslumbramiento de Diana la entusiasmó en los primeros meses. Nadaba en la piscina del palacio todos los días, pero con el tiempo solo la aburrió y la estresó con citas no deseadas. La boda entre Lady Di y el príncipe Carlos, que tuvo lugar el 29 de junio de 1981, fue un acontecimiento que paralizó toda la ciudad de Londres. Alrededor de 750 millones de personas vieron el evento en todo el mundo, pero una persona en cuestión estaba muy feliz. Era la propia reina Isabel II, muy orgullosa. Se la podía ver junto a los novios, triunfante, por ver por fin al heredero del trono casándose con una chica que representaba el futuro de la dinastía. Dentro de la familia real, Diana desempeñó un papel importante para la reina Isabel II. Su relación con el príncipe Carlos podía favorecer la imagen de la familia real, cuando la rubia realizaba sus actos de caridad o, acompañada de un hermoso vestido, ejercía una elegancia a la altura de lo que merecía el palacio de Buckingham. Por otro lado, la mecanización de su matrimonio, marcada por protocolos, procedimientos estresantes, en una agenda repleta, además de la relación de altibajos con la reina, que en determinadas situaciones parecía una segunda madre, para bien o para mal, supuso un intenso agotamiento emocional para Diana. Sin el apoyo de su marido, Diana desarrolló la bulimia, alimentándose a veces con cubitos de hielo. Además, su estado psicológico cada vez más inestable fue inicialmente ignorado por el personal del palacio y la reina, que creían que la joven solo necesitaba tiempo para asentarse y adaptarse. En su luna de miel, Diana y Carlos hicieron un crucero por el Mediterráneo, donde tras 15 días llenos de discusiones, la joven quedó gravemente debilitada. A petición del príncipe, se llamó a un médico que registró que Diana sufría cambios de humor que mostraban síntomas como miedo al abandono, comportamiento histriónico y necesidad de adoración. Isabel empatizó con su nuera, ya que aunque Carlos estaba adaptado a este modo de vida, Diana no tenía experiencia en el mundo del romance, y mucho menos en la realeza. Tras el nacimiento de William, Diana sufrió una fuerte depresión, perdió mucho peso, empezó a cancelar citas y se peleó mucho con Charles, que era incapaz de entender la situación de su mujer. Al darse cuenta de las dificultades de la boda real, la reina Isabel habría llamado a Diana para tener una charla privada. Diana contó a Andrew Morton que la reina le dijo que la razón por la que nuestro matrimonio no funcionó fue porque el príncipe Carlos tenía problemas para aceptar mi bulimia. Lo veía como la causa de los problemas matrimoniales y no como un síntoma. Me quedé callado, no le pedí consejo, ahora puedo cuidar de mí mismo. La reina sacaba conclusiones de su propio matrimonio con el príncipe Felipe y esperaba que el tiempo arreglara las cosas, como lo había hecho con ella. La reina Isabel II no parecía entender los problemas de incompatibilidad entre el príncipe y la princesa. Con el nacimiento de Guillermo en 1982 y de Harry en 1984, la reina esperaba que las tensiones se aliviaran, pero su cercanía a la joven solo sirvió como prueba de que Isabel fue testigo de los momentos de pánico de Diana. Sin embargo, las visitas no programadas perturbaron la rutina habitual de la reina que se vio atada de manos por la desesperación de su nuera. Cuando Diana descubrió la traición de Carlos con Camila Parker Bowles, la reina Isabel fue advertida y trató de apoyar a ambas partes, optando por proteger a su hijo. Llegó a comparar a su nuera con un caballo de carreras nervioso que necesitaba un tratamiento cuidadoso, pero también creía que Diana necesitaba ejercer la independencia que ansiaba. La relación entre ambos, hasta la ocasión, era de confianza. Incluso la ruptura de los protocolos reales por parte de Diana fue tolerada por la reina, que veía con buenos ojos las buenas acciones de la princesa, pero odiaba su constante exposición a los fotógrafos. La relación entre las dos mujeres se estremeció en 1992 cuando Diana colaboró con el periodista Andrew Morton para escribir el libro Diana, su verdadera historia. El libro estaba lleno de declaraciones sobre los infiernos vividos por Diana en su matrimonio. También expresaba desprecio por describir a una familia sin compasión mientras Diana mantenía una imagen pulida. Sin embargo, en relación con Isabel, Diana dice que supo desde el primer día que no estaría cerca de la monarca. Nadie me lo dijo, simplemente lo supe. Ciertamente la relación cambió cuando nos comprometimos, porque yo era una amenaza, ¿no? La miró a ella. Quiero entenderla mejor y hablar con ella, y lo haré. Siempre le he dicho, nunca te defraudaré, pero no puedo decir lo mismo de tu hijo. La madre de Guillermo y Harry afirmó que las palabras fueron bien recibidas por la reina y que se sintió cómoda en su presencia. Sin embargo, en un gran error, la soberana supuestamente le dijo que su relación con Charles no había funcionado debido a su bulimia, que consideraba el quid de los problemas matrimoniales. Kenny Rivett, un amigo íntimo de la princesa, dijo que el proceso legal de separación comenzó después de la participación de Isabel en el asunto. El 20 de diciembre de 1995, la reina decidió convocar a la princesa. Esta intervención sacó a Carlos de apuros. Fue la decisión de la reina la que puso fin al matrimonio, no la del príncipe de Gales. Ese mismo día, Carlos envió una carta a la princesa en la que le decía que el matrimonio no tenía arreglo y que representaba una tragedia personal y nacional. Diana contrató a uno de los mejores abogados de la época e hizo su petición. Quería la custodia de sus hijos, seguir viviendo en Kensington, recibir 30 millones de libras esterlinas y continuar con el título de su alteza real. La reina accedió a las tres primeras, pero en ningún caso la dejaría conservar el título. Sin ninguna alternativa, Diana cedió. El 13 de julio, el acuerdo de divorcio fue sellado en los términos por Diana. Para ella, fue una dulce y clara victoria. Puede que haya perdido su título, pero ha ganado independencia económica por primera vez en su vida. Tras otra polémica entrevista con Diana, esta vez concedida al presentador Martin Bashir, en 1995, la reina se entristeció por las palabras de su ex nuera en el programa, que sacudieron la relación entre ambas. Pero Isabel seguía respetando a su nuera, a diferencia de otros miembros de la familia real, como la princesa Margarita, que no quería ni conocer a Diana. Después de eso, Diana siguió con su vida fuera de la familia real, haciendo muchas campañas humanitarias y siendo la estrella que siempre había sido. La situación volvería a cambiar cuando el 31 de agosto de 1997, la princesa Diana murió en un accidente de tráfico en París. Durante una semana, hasta el funeral acompañado por una gran multitud, el Reino Unido vivió un momento de luto sin precedentes que sacudió a la monarquía. La noticia de la muerte de la princesa Diana cayó como una bomba en Inglaterra, dejando a los súbditos desconcertados y a la reina paralizada, lo que provocó una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la monarquía británica en las últimas siete décadas. La gente no tardó en abarrotar las calles, encendiendo velas y transformando las fachadas del Palacio de Kensington, el Palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster en un mar de rosas y otros recuerdos. La manifestación de luto se estaba convirtiendo en un movimiento masivo por el cambio. Fue un momento supremo de articulación nacional y fue una amenaza para la familia real. La noche del accidente, la reina Isabel II estaba con su familia en Balmoral, donde solían pasar una temporada en verano. En la madrugada del 31, sus ayudantes les despertaron con la información de que Diana estaba gravemente herida. A las 3 de la madrugada del domingo, los Windsor fueron informados de que la princesa había fallecido. Inmediatamente, un capullo protector se colocó alrededor de los príncipes Harry y William. Todo lo que pudiera perjudicarles, como las noticias de la televisión, la radio, los periódicos y las revistas, debía mantenerse fuera de su alcance. Cuanto más tiempo pasaba y la reina no se pronunciaba, más nerviosos se ponían sus súbditos. Carlos fue a París para preparar el transporte del cuerpo de la princesa. El príncipe dispuso que la bandera real se colocara sobre el ataúd de Diana cuando éste saliera del hospital hacia Inglaterra. A su llegada, una multitud de personas esperó a la procesión, que se dirigió a un depósito de cadáveres privado y luego al Palacio de Santiago. La idea de la familia de Diana era celebrar un funeral íntimo y privado, pero ante la conmoción pública, esto no sería posible y el gabinete y los secretarios de la reina comenzaron a organizar los detalles de un funeral público en la abadía de Westminster. Rápidamente, la bandera del palacio se convirtió en un pequeño pero revelador problema. En el palacio de Buckingham no ondeaba ninguna bandera. El protocolo establecía que sólo podía ondear la enseña real cuando la reina estaba en el palacio. El mastil desnudo se convirtió en el símbolo de un monarca insensible. Al final, la reina pidió que se izara a media hasta la bandera del Reino Unido que nunca había sido izada. Así se creó una nueva tradición, ya que hoy en día se suele ondear cuando la reina no está en el palacio y se deja a media hasta en señal de luto. El jueves, se conoció la noticia de que la reina y su familia regresarían a Londres. Los ingleses reaccionaron con cierto alivio en cuanto el coche que transportaba a la reina y al duque de Edimburgo fue visto por la gente. Se levantó una ronda de aplausos. En aquellos días, una encuesta realizada entre la gente de la calle mostraba que uno de cada cuatro ingleses quería que se acabara la monarquía. Tras su llegada, Isabel y Felipe pasaron por delante de la plétora de rosas dejadas a las puertas del palacio de Buckingham que contenían mensajes hostiles tanto para ellos como para el resto de la familia. Hasta que algo cambió la situación, una niña extendió un ramo de flores al monarca que caminaba frente al palacio de Kensington. Isabel se acercó a la chica y le preguntó ¿Son para Diana? La niña respondió No, son para ti. Los súbditos podían estar molestos con su reina pero aún así la adoraban. Después, el viernes 5 de septiembre, la víspera del funeral, la soberana pronunció un discurso transmitido por la BBC a todos sus súbditos. Su discurso a la nación comenzó puntualmente a las 18 horas con un vestido negro y joyas de perlas. Isabel habló durante 3 minutos y 6 segundos en un tono monótono. Llevaba gafas para leer el texto del teleprompter. Hasta ese momento, era la segunda vez que la reina realizaba un discurso televisivo en directo con carácter excepcional. El funeral tuvo lugar el sábado 6 de septiembre cuando el convoy atravesó las puertas de Buckingham. Isabel, en un gesto aún más inusual, inclinó la cabeza ante el féretro, cuya muerte había provocado la mayor crisis en la institución que la reina capitaneaba desde hacía casi 50 años. La actitud de la reina, considerada irrespetuosa y apática por sus súbditos de la época, puede entenderse como un acto de una abuela que busca proteger a sus nietos del trauma de perder a una madre tan pronto. El príncipe Guillermo contó en una entrevista con la BBC que el momento en que caminó detrás del ataúd de su madre fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Solo recuerdo que me escondía detrás de mis flequillos, tenía mucho pelo en esa época y mantenía la cabeza baja. Los hermanos elogian a su abuelo que se enfrentó a la reacción pública al quedarse con ellos en Balmoral en esos días difíciles tras la muerte de su madre. Creo que fue una decisión bastante difícil para nuestra abuela. Tenía muchas dudas entre ser abuela de Harry y de mí y su papel de reina. Harry también habló de su regreso de Escocia a Londres. La gente no dejaba de agarrarnos y de tirar de nosotros en sus brazos. No los culpo, por supuesto que no, pero fue impactante. Gritaban, lloraban y sus manos estaban mojadas por las lágrimas que acababan de enjugar antes de darme la mano. Recuerda, la reina salió de ese episodio más sabia, quizás más triste, sin duda, pero más fuerte también. Su relación con la princesa Diana no era lo que los medios de comunicación más sensacionalistas pregonan, pero apegada a su tradicionalismo monárquico, la reina no podía ayudar mucho a la princesa con sus problemas, pero entre ambas existía una relación de respeto y admiración mutuos. Según su biógrafo Andrew Morton, la reina aprendió algunas lecciones de la estancia de esta princesa en la familia real. Una de las muchas ironías de la vida de la reina es que el impacto de Diana en la familia real se mide por lo mucho más adaptable que es ahora la casa de Windsor a los recién llegados. Es notable que la reina acompañara a menudo a Kate Middleton en los primeros días de su carrera real. Ciertamente se aprendieron lecciones, pero a un precio muy caro, dijo el biógrafo. Aún así, es importante recordar que Hart y Meghan Merkel han decidido abandonar el título de su alteza real y la financiación pública, renunciando a ser miembros activos de la familia real. ¡Gracias!